Histórico, victoria, orgullo. Fueron algunos de los adjetivos que emplearon la gran mayoría de líderes de grupos políticos en la sesión extraordinaria del Congreso del Parlamento tras la inclusión de la garantía del aborto en la Constitución francesa. 780 parlamentarios votaron a favor de la reforma constitucional y solo 72 lo hicieron en contra, muy por encima de los tres quintos requeridos para sacar adelante la primera modificación de la Carta Magna desde 2008. Francia se convierte así en el primer país del mundo en dotarse de este tipo de salvaguarda para proteger la interrupción del embarazo. El cambio aprobado incluye la expresión en el artículo 34 de que la Constitución francesa señalará que la ley determinará la forma en que se reconoce la libertad garantizada de las mujeres a recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. Ausente del Congreso por la imposibilidad del presidente de influir en el legislativo, Emmanuel Macron reaccionó a través de la red social X donde expresó el orgullo francés y el mensaje universal que lanza el país. Además anunció que promulgará la ley el próximo viernes coincidiendo con la Jornada Internacional de los Derechos de la Mujer y lo hará por primera vez en una ceremonia pública que tendrá lugar frente al Ministerio de Justicia.